Ah, sí, con un de curiosidad. Nada más. La invitación para el concierto. ¿Ah, qué? Espero que puedas estar. Ah, pero mirá qué linda, che. ¿Estás acá? Está muy bien. Sí, cómo no voy a estar. Si vos sabés que a mí... a mí me gusta mucho verte tocar. Y me gusta mucho ver... ver que está bien. ¿De verdad? Eso es gracias a tus hijos, a la hospitalidad de Mauricio, y sobre todo a vos. Gracias. ¿Te sentís bien? ¿Puedo pasar? Decime, ¿seguís engripado? Tengo un par de litras de fiebre todavía. Tengo. Me voy a hacer un tecito, Mauricio. ¿Quién suena? No, no, no. Pero andas que no me quedo en la cama, y vos sabés cómo son estas cosas, ¿no? Si no te quedas en la cama, todo empeora. Sí, sí, yo soy igual, no te preocupes. Si necesitas tomarte unos días más para reponerte del todo, no hay problema, Diego. Además, estas gripes, si no las matás bien, siempre te parecen. ¿Tu familia bien? Bien, bien, bien. ¿Y vos bien, de verdad? Un poco raro estoy. No voy a hacer, como te dije, la fiebre. Bueno, son días malos para todos. Julia, tampoco está bien, no sé qué le pasa. ¿También tiene fiebre? No, 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 no tiene fiebre. Tiene adormecidas sus ambiciones. Mucha gente cree que la ambición es un defecto. Para mí no lo es. Depende, obviamente, del objetivo que te guíe. Para mí, la ambición es una virtud. Y Julia es muy virtuosa. Es capaz de hacer cosas muy arriesgadas para conseguir lo que quiere. Y eso a mí me gusta. Me atrapa. De todos modos, en este momento está muy distante, indecisa, se detiene para evaluar lo que está haciendo. No sé. A lo mejor yo no le doy todo lo que espera de mí. A lo mejor quiere más. Supongo que ella en algún momento te contará. A lo mejor. Pero bueno, no te molesto más. Recuperate pronto. Que tengo pensados muchos y muy buenos negocios para vos cuando vuelvas. Cosas grandes. Bien grandes. Mire, Gloria, escribí un nuevo tema. Se llama Ave de Paso. Dice así. ¿Verdad? Dice. No seas gavilán, no seas pajarón, no seas ese ganso que me mira del rincón. Toma mi palomita, pío, 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 pa. Toma mi palomita, pío, pa. Un momento. Toma mi palomita, pío, pío, pa. Toma mi palomita. ¿Allá abajo? Toma mi palomita, pío, 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 pa. Toma mi palomita, pío, pío, pa. Una cosa, Cristina. ¿Sí? ¿Vos estás caliente? Ay, no me diga eso, Gloria. No seas tontita, no te pongas colorada. Lo que pasa es que escribís unas letras que tienen un verde subido. Y está bien, está muy bien, porque a la muchachada te gusta eso, le gustan las cosas calientes. Pero no te pongas mal si solo te hice una pregunta. Es que a decir verdad, Gloria, estoy re caliente. Fíjese, con ese carancho que no te da bola. Londrinita cantora. Gloria, no hablemos de esto, que se me baja la moral, no puedo ensayar, me siento mal. Bueno, no te pongas, por hoy ya está. Anda nomás, que está muy bien. Sí, sí, sí. Gloria. ¿Qué? No dejes que Martina vaya a lo de Bobán. Dejala. Dejala que vaya y que se rompa la cabeza. Va a ser la única manera de que se le pase ese berretín de investigar. Tiene a la mierda la ropa del tipo. ¿Y no hubiera sido mejor guardarla? No es por evidencia. Cristina encontró la bolsa. Yo no sabía qué mierda decirle. Encima después vino Martina, peor. Mejor lo que hice, a la mierda con la ropa. Discúlpame por haberte metido en semejante quilombo, Fercho. En un quilombo pero grosa se va a meter Martina. Tiene que pararla. ¿Qué pasa? Quiere ir a lo de Doval. Me tiene las bolas al plato. Doval, 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 ya habló y todo. Y conociendo el tren expreso que es Martina. Va a ir. Diego, y de esa va a ser difícil sofar. Hoy me preguntaron por vos qué pensás, qué te propones y estoy pensando yo en nosotros, en el rol de cada uno en esta relación. ¿No? Y... Y esto no... no va, no funciona, Alfredo. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No tiene ninguna importancia. Si tiene importancia, ¿cómo no va a tener importancia? No, 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 no. Eso es, sí. Yo estoy llego, no. No. Yo estuve pensando en... 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 lo que sos vos para mí y en lo que... y sobre todo en lo que yo puedo ser para vos, ¿no? Es la cosa que se te ocurre, me sé. Creo que es así. Pero no, eso es un disparate, oí, mi bebé. Yo estoy muy feliz de que vos vayas a tener una hija y... 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 Claro, no podrás pretender que yo ahora me haga cargo de convierta en el padre de la criatura. No, de ninguna manera. Yo jamás te pedí que te hicieras cargo una cosa es una cosa y otra es bien distinta, ¿no? Sí, sí, mi hija tiene un padre, lo que pasa es que me parece muy difícil imaginarme a mi hija y a mí incluidas en tu vida. Disculpame, pero yo... No. Porque yo celebro tu decisión de este embarazo y... y te acompaño en esta decisión. ¿Qué estás diciendo? Sí, pero... no nos incluís. ¿Qué le dijiste? que necesitaba tomar una distancia y que tratemos de... bueno, de no vernos tan seguido, de buscar una forma. Eso es lo que le dije. ¿Eso le dijiste? Bueno, por ahora es eso, sí. Pero entendeme que no es fácil para mí esto. Estoy tratando de terminar con una relación que fue importante, que duró mucho tiempo y... y no es fácil, enténdeme, Diego. Así que te pido que tratemos de seguir un tiempo por lo menos así como hasta ahora. ¿Ocultándonos? Hasta que le pueda decir la verdad. No, no, sirve, Julia. Si ni siquiera le dijiste que no ibas a trabajar mejor, no le dijiste que te ibas a separar. Mauricio puede llegar a entender que es un impulso tuyo y listo. Tenés que ser más contundente, carajo. Dije que no puedo, Diego. Diego, ¿por qué me tratas así? Es raro que reacciones así frente a lo que te pidió Julia. Es que lo entiendo, Andrés. Todo lo que pasó con Santoro, la situación de violencia, mi supuesto viaje, todo eso Julia lo percibe inconscientemente, no es idiota. Tal vez sienta que puedo llegar a ser un tipo que la descuida. ¿Te das cuenta? Me está pasando factura. Y yo en lugar de brotarme lo que tengo que hacer es tranquilizarla, darle su espacio, dejar que elija su propio camino. Cosa como esta ya pasaron y siempre volvió. Es importante, Diego, lo que dices, un primer paso es importante, ahora hay que ir de a poco. No, porque no me sirve a mí, porque no te sirve a vos tampoco, Julia. No. Escapémonos, Juanito, escuchame una cosa, armémonos un bolso, llámanos de Buenos Aires, te lo pido por favor. Es que no puedo, no podemos. ¿Por qué no puedo? Porque tengo negocios con Mauricio que no puedo abandonar de un segundo para otro. No puedo, digo, perdóname, pero no puedo. ¿Qué negocios tenés vos con Mauricio? Te pregunté qué negocios tenés vos con Mauricio. ¿Qué está preguntando? Te pregunté qué negocios tenés vos con Mauricio. Yo me equivoqué, yo no tendría que haber hablado con Mauricio, soy una pelotuda. Dios mío. Estás retrocediendo. Estoy retrocediendo, si te empezás a comportar como un hípto caprichoso, ¿sabes qué pasa? Me dan ganas de mandarte a la reputa madre que te parió y volver con Mauricio. No, no, no. La gente es segura. Déjame tranquilo, no me toques, no me toques. No, no, no. No quiero que te vayas. No te vayas. Y tampoco me pude con vos, ¿sabes? Porque si lo hiciéramos, más allá de todo el quidombo que puede pasar, estaríamos corriendo un grave peligro, vos y yo. ¿Qué peligro? ¿Qué querés decir con eso, Diego? ¿Qué? Ho, 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!